Buenas noches, estamos en Viernes. Vamos con los goles, me parece. Jesús Dueñas en el Tigres 3, Tijuana 0. En la jornada 16 del fútbol mexicano. Dueñas mojando ante los solos del Pío Ferreira. ¿Usted se acuerda de Lucas Lobo? Claro. Bueno, qué bueno que se acuerda, porque si no, aquí se lo recordaba yo. Era un crack. Mejor jugador de la liga, muchas tempradas. Dos a dos en este partido contra Tijuana. Tijuana, el argentino de media vuelta, marcaba el suyo allá por el 2012, la jornada 5 de aquel torneo. Linda anotación. Ese es reciente, de uno de los de siempre. Yunginho, que aparece cuando el equipo más sudo necesita y lo manda al fondo de la red. ¿Qué pasa, Con? Qué buen centro y qué buen remate de Yunginho. Maravilloso. ¿No le gustó mi realización de Yunginho? 2015, Ricardo Da Silva para el Tigres 1, Tijuana 2. Este fue en la jornada... ¿Qué jornada, Linji? En la jornada 3 al minuto 30. ¿Dónde concentres, eh? Dairo Moreno con aroma de café, qué buen pase filtrado, prende la locomotora, trará, trará, papá, pum, pim, pim, colazo, colazo, colazo. ¿Quién le vendría a Dairo Moreno ahora a este equipo de Yolos? Ahora que Avilés Hurtado está en duda. Elías Hernández en el Tijuana Tigres de la apertura 2012. Este es un jugador muy, pero muy talentoso, ¿no? Elías Hernández entrando por el segundo poste, fusilando. Vámonos a estos puntos 15. Jofre Guerrón, qué bien, cómo la prende venciendo. Entonces al arquero, mira qué bien. De pierna derecha, al rinconcito, papá, diría el perro. Darío Benedetto, que vivió sus mejores temporadas con los Yolos, ex América y actualmente en Boca. La mide bien, buen remate. Nunca pudo ser en América lo que logró hacer el Yolos, a pesar de que tuvo sus ratos. Y aquí está el Tigre Mayor, el que habla francés pero ruge en mexicano, reciomontano.